De ser un estadio mundialista en el año 1978 y sede de los torneos de verano a ser ni más ni menos uno de los estadios en malas condiciones y casi en abandona Esto es el José María Milen Ubicado en la ciudad de Mar del Plata, fue fundado el 21 de mayo de 1978, hace 44 años Fue sede para el mundial 1978 jugado acá en Argentina Y quiere más ni menos viene con una curiosidad El día que se jugó Francia-Hungría acá en el estadio José María Minela Y más ni menos fue el día que Francia jugó con la camiseta de Kimberley de Mar del Plata Con capacidad de 35.180 espectadores, fue sede del mundial sub-20 en 2001 Servicio de Danique Y el gol de Buñet Se abre el marcador en el José María Minela, buena combinación Viene Danique C-C-C Un gol de Francia Francia gana 2 por 0 a Paraguay Levanta las piernas para hacer tijera El tercer recital de Queen en Argentina La gente de Martel Plaza Juegos Panamericanos 95 La última indicación Se extiende la letra O en el público Gallardo Gol Gol Argentino Sudamericanos Sub-20 1999 Centro de Montenegro vino para Galeti Copa Artemio Frenci 1993 Maradona 1-1 Está el partido Gol Gol Saldaneado Trofeo de Campeones de la Superliga 2019 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 Y también para recordar de los míticos torneos de verano que se jugaban en enero. ¡Ahí está, lo tiene! ¡Ah! ¡Cristaldo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Cristaldo, insisto, impecable Pablo Pérez. Martínez, borre, borre, volvía Nández, borre, Coco borre, 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 borre. ¡Cantalo! 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 ¡Gol! 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 Y también es usado para disputar los partidos de local de Aldo Sibi y Alvarado de Mar del Plata. Un poquito más de 22 metros. ¡Gol tanque! ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol! La pelota para Solís. ¡Qué buena que le hicieron! ¡Solis en el área! ¡Solis! ¡Gol! ¡Gol! El estadio está igual desde su inauguración. Jamás fue remodelado como a diferencia el de Mendoza y el monumental. Con la platea clausurada, el césped sin líneas, los arcos sin red y los alaparados oxidados. La platea techada se encuentra inhabilitada con la incapacidad de albergar a 6.500 espectadores. En 2021 se empezó a hablar de una remodelación para el estadio, pero el presupuesto era muy elevado para el municipio de General Pueyrreidón. Para agregar, el equipo de Aldo Sibi venía con malos resultados y tampoco le favorecía ni a los jugadores ni a la hinchada que el estadio esté así en estas condiciones. Ahora, en 2022 barra 23, el intendente Guillermo Montenegro tiene un plan para remodelar el estadio del José María Minela. Y es ni más ni menos con el apoyo de Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA. Y es que ni más ni menos quieren remodelar el estadio para que sea sede de los partidos de la selección argentina. Levantó la cabeza, va a buscar, el cabezazo, gol. ¡Sol Martín! ¡Sol! El cabezazo de Tomás, Caruso, lo tiene atrás a Monzón. Otro centro va de Caruso, Canuto, está a Palermo. Lo sacaron en el área, gol. ¡Gol! ¡Gol! Y más ahora, con la atención de la Copa del Mundo, la AFA, lo que ganó de dinero con la Copa del Mundo, lo va a invertir en los estadios del fútbol argentino. Y uno de esos estadios está el José María Minela. El proyecto se cocina a fuego lento, pero ambas partes tienen un mismo plan y una misma idea. Remodelar el José María Minela y hacerlo sede para los partidos del seleccionado argentino. Ya cerrando este informe, los marcatenses quieren renombrar el estadio a llamarlo Dibu Martínez, en honor a nuestro arquero, campeón del mundo en Qatar 2022. Muchísimas gracias por ver este video, ojalá que lo hayan disfrutado y que bueno, ojalá que tengamos buenas noticias para este estadio José María Minela. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.